¿Cómo estáis? Os quiero hablar de la Electric Motion E-Pure Sport, una moto que muy pocos conoceréis porque es una de las grandes novedades este año, especialmente en España, y no porque antes no se fabricase, que se fabricaba. Lo que pasa es que a España no llegaba esta moto porque hasta este año la Sport no venía con embrague mecánico. Es decir, os quiero contextualizar un poco más esta moto que básicamente es una Electric Motion que han simplificado en ciertas cosas para hacer una moto más económica y más accesible para todos los mercados, quitándole ciertos elementos o sustituyendo ciertos elementos que en un aficionado de nivel medio o medio alto inclusive y sobre todo de iniciación no harían falta para disfrutar de una moto estas características. Por tanto, características de la Electric Motion E-Pure Sport es una moto que comparte toda la parte de bastidores exactamente idéntica respecto a la race, al modelo tope de gama. La única diferencia estaría a nivel de parte ciclo en la suspensión delantera, que en vez de tener una horquilla TEC de aluminio tenemos una TEC de acero, también de 38 milímetros. Tenemos también una pequeña diferencia de la pinza delantera, que está de doble cuerpo, también firmada por Blacktech en vez de la monobloque. Tenemos también diferencias en la parte trasera con el amortiguador, tenemos un R16V 1Y en vez del famoso Rager y luego por lo demás la moto es la misma, tiene discos deshomologados detrás de Galfer, a nivel de posición de conducción es exactamente idéntica y donde más cobra un poco de diferencia la Electric Motion Sport frente a la E-Pure es en la electrónica. No significa que la electrónica sea mala o buena, significa que esta moto hereda la electrónica del 2023, que es una electrónica que viene ya con los tres mapas de potencia predefinidos. Tenemos un mapa verde, que es el más sencillo, equivalente a unos 150 o 150 centímetros cúbicos, que actúa sin ralentí. Con un golpe de mano pasaríamos al mapa azul, que ya viene con ralentí, que es ese TKO o esa sensación de inercia dinámica que es muy interesante, similar a las motos de explosión. Y el mapa rojo, que sería el mapa más equivalente a una moto de 300. Es verdad que esta moto tiene una relación de transmisión un pelín más larga que la E-Pure Race, lo que permite también que tengamos más capacidad para hacer grandes recorridos y la moto vaya un poco menos revolucionada, pero es una cosa que se puede cambiar de forma muy sencilla, sustituyendo el piñón de 11 por uno de 10. Luego, por lo demás, la E-Pure Race nueva, el modelo 2024, pues sí que tiene el EM Connect, que es un sistema que va aquí de display, que permite conectar la moto vía APP y modificar un montón de parámetros. En esta moto, aunque no lo lleve, se podría llegar a poner, es decir, modificando un cierto parámetro de la controladora e incorporando el display, podríamos tener una 24 Race al uso exactamente idéntica, salvo por el esquema de suspensión que os estoy contando. Una moto muy interesante, porque ya digo que incorpora el embrague mecánico, que sería uno de esos puntos, y si le doy aquí, veo cómo actúa el embrague. También tiene el freno regenerativo, en este caso es un botón como el que tiene la 2023 debajo, que es un on-off, y básicamente lo que hace es que en las bajadas que apretan el botón, la moto retiene y regenera la batería. Como condiciones generales de la LeticMotion Pure, pues os puedo decir que es una moto que tiene una batería de 1,9 kW, aproximadamente en autonomía, estamos hablando de que es una equivalencia con una moto de explosión de 2,5 litros, sería como un depósito y medio de gasolina, es decir, si tú llevas una moto, vas con una moto de explosión al lado, él lleva un depósito más un litro y toda la espalda, sería lo equivalente a lo que hace esta moto. Unas tres horas de rueda de movimiento, que está fenomenal, y además con el cargador estándar, esta moto viene cargando unas tres horas, tres horas y media, desde cero, que es muy poco habitual dejarla en cero. Aquí vais a ver que viene con el kit de homologación, el de ITV ya montado, pero esta moto también se suministra con el kit de competición, que es otro faro distinto, que es el que veis con un LED muy finito, y esto lo podríamos meter en una caja sin más. También me viene muy bien explicar esta parte, porque os digo que la moto es una moto completamente homologada, con la legislación vigente, la Euro 5, y es una moto que se matricula exactamente igual que cualquier otro vehículo, y además se conduce con carnet B, y dos años de antigüedad, o el A1. Quiere decir que a nivel de homologación es una 125, aunque a nivel de respuesta, como decía anteriormente, tú vas jugando con los mapas y modificas esa respuesta a tu demanda. Como digo, tres mapas de potencia previamente definidos. Una moto muy interesante, porque también es muy fácil de conducir, no tiene caja de cambios, es una única velocidad, entonces tú tienes un control constante de la respuesta de la moto. Y he entendido el embrague como una herramienta para, cuando nos acercamos a un obstáculo, poder embragar la moto, revolucionarla con más fuerza, y disparar la moto hacia un obstáculo. Pero os digo que para el aficionado, el 80% no necesitaríamos ni el embrague siquiera. Así que es un complemento fenomenal, nos da un plus, especialmente en zonas intrial, pero no es tan necesario, lo que también genera que es una moto muy sencilla de conducir, porque a efecto de subirte, con acelerar y frenar en la moto ya funciona perfectamente. Y te permite una finura en todo lo que es giros muy despacio, precisión, arranques en parado, sobre todo cuando tenemos alguna zona que en una moto explosión no sabríamos si es primera o segunda, pues aquí tenemos todo el par motor en la moto, son 600 Nm de par, y lo que te genera es mucha predicción o capacidad de predecir la respuesta de la moto y luego sobre todo que tienes que pensar menos sobre cómo manejar la moto y te centras más en el pilotaje. En esa sensación que os digo, que tú vas girando, vas despacito y si tienes que subir, tienes todo el motor disponible. ¿Por qué no hace falta en la caja de cambios una moto como esta? Porque tiene un par motor que te lo da de forma inmediata y entendido el embrague como una herramienta que en una moto explosión lo que hace es corregir esa carencia de par que tenemos, que si tú vas en sexta y le das al acelerador, en una moto explosión no sale exactamente igual con el reprise que en primera o en segunda. Pues en una electric motion no sucede eso, tienes un par motor constante y tú en el momento que le pides a la moto respuesta la vas a tener. Entonces te permite no trabajar con esa caja de cambios y simplificar. Y simplicidad es un poco el concepto que engloba la moto a nivel de mantenimiento y los elementos de conservación. ¿Por qué? Es una moto que, como no tiene refrigeración líquida, no tiene elementos mecánicos de fricción con aceite y demás, pues es una moto muy sencilla. Por un lado tenemos el conjunto de batería de 1,9 kW que, como os digo, aquí tiene un conector macho-hembra, tres tornillos de ocho, sale por un raíl y la podemos cargar perfectamente en casa esta batería o en un sitio fuera de un remolque o fuera de una furgoneta. Luego tienes el powertrain o la parte de motor que, como os digo, este año además tiene unas modificaciones para ganar en inercia, es una moto que corre mucho mejor desde abajo que los modelos anteriores al 23 y luego, por otro lado, es una moto que tiene ese embrague mecánico y, por tanto, lleva un cuarto de litro de aceite en el motor. Pues ese aceite que lleva de motor, que es un 75W, como no va contaminado contra nada, es un aceite que va completamente limpio siempre, pues también aguanta muchísimo más dentro de la moto que cualquier otro tipo de aceite que esté compartido con el resto del bloque motor. Y, por último, tenemos toda la parte estética que veis de la moto, el tercer elemento que os decía era la controladora. La controladora que está aquí detrás es el cerebro de la moto, o sea, es decir, el motor eléctrico, tenemos motor, batería, controladora y la controladora es lo que al final está marcando un antes y después la parte de electric motion porque es el cerebro de la moto y el que está siendo capaz de gestionar toda esa potencia que demandamos al acelerador electrónico en los diferentes mapas. Igual que las primeras electric motion, los mapas se parecían mucho entre sí, igual que el verde era como un mapa que al principio parecía como todo o nada, la progresividad que tenemos ahora en la moto desde el primer mapa y desde bajo régimen hasta alto régimen es una de las grandes ventajas. Y también esa estirada que se está consiguiendo en los últimos años, especialmente en este modelo 24, porque también la electric motion pecada es una moto que cuando estirabas mucho el motor hay un motor que pertenece una vida más, marcaba inercia. Entonces inercia es una de las grandes mejoras con una reducción interna del motor y una modificación también de la transmisión. Y también apoyado, como os digo, por la parte electrónica, que hay una modificación de parámetros y más inercia también, que tiene desde el 23, una de las novedades del 23 fue ese motor con mucha más inercia que los que teníamos antes. Es una clave de los motores de Trial, que también falta bastante inercia. Es una moto que fabrican en Francia, el dueño es el cofundador de Serco y que la desarrolla Smart Colomer, que tuvimos la oportunidad hace poco de estar con él compartiendo en Trial World bastante tiempo. y la verdad que fue apasionante porque nos contaba cómo se fabrica esa electric motion, un poco todo lo que hay detrás de la electrónica, los sensores, toda la capacidad de aprendizaje sobre los parámetros de la moto. Y a nosotros que llevamos desde el año 2020 trabajando con la marca y entregando motos y probándolas y dividiendo aquí motos de demo, os puedo decir que es una moto muy lógica para lo que hoy en día está sucediendo, que es complejidad accesible al medio ambiente, una moto muy lógica por el poco mantenimiento que tiene, una moto que siempre está disponible, una moto amable cuando vamos a la montaña, no es que esté permitida o no permitida, es que cuando alguien está andando a 100 metros de ti no le estás molestando. Entonces, bueno, estas motos ya han demostrado que a nivel de prestaciones están en un punto prácticamente idéntico o superior a las motos térmicas, efectivamente con diferencias obviamente por el concepto de una moto y de otra, pero han demostrado que es una moto que funciona, una moto con una fiabilidad extraordinaria, ya es de las marcas de trial más vendidas y una cosa que a mí me gusta mucho es que está abriendo el perfil del público mucho más allá y aquel que no puede arrancar la moto y tiene complejidades físicas y demás, pues es una moto que es que con dar un botón ya la moto sale, tú simplemente haces un reset, arrancas el botón de la batería, ya se enciende el mapa celeste que es el punto muerto que está aquí y yo con dar un botón ya la moto está caminando. Viene con muchos extras y como os digo, os pido, con un poco la reflexión de este vídeo también, es esa mentalidad abierta, la verdad que las motos eléctricas muchas veces parece que eliminan la esencia del dos tiempos, del cuatro tiempos, del humo, del ruido y tal, pero los tiempos han cambiado, hay gente que gracias a estas motos pues puede tener una moto con una iniciación mucho más sencilla, la progresión inicial mucho más sencilla, que a lo mejor tampoco tiene la capacidad de poder hacer un mantenimiento tan intensivo como el que requiere una moto térmica y además sobre todo que es una moto muy fácil de conducir y muy fácil de mantener y es como os digo que hay gente que por donde vive, por donde monte y demás necesita esa discreción o esa facilidad para poderla utilizar. Luego una ventaja también que es común a través de electric motion es que al estar homologadas como decía, como moto con carnet el A1 o el B2 años de experiencia, a partir de los 16 años puedes conducir esta moto completamente legal, que es una gran ventaja y también desaparece ese concepto de tener una moto de 125, 2,5 y 300 en punto de la edad. Tú tienes una moto y la cilindrada la marcas tú en función del mapa que necesitas, que tienes un nivel mucho más desarrollado, pues te puedes coger la electric motion en vez de la sport, la race y con la race puedes modificar con el EM Connect como os decía, parámetros de velocidad, le puedes meter más o menos velocidad a cada mapa, la respuesta de acelerador, la potencia de la moto y luego la inercia que os hablaba antes que es el TKO, que a ver si lo puedo replicar aquí, esa inercia básicamente es en un mapa que aquí ya la moto veis que quiere caminar y tiene esta pequeña parte, pues al final también lo podemos manipular a través del EM Connect y ponerle más o menos potencia o más o menos fuerza a ese ralentí, que lo que nos va a hacer es aportar sensaciones mucho más dinámicas, mucho más parecidas a la moto de explosión, tiene esa pequeña inercia que equivale a como cuando vas a imprimir con el embrague suelto, entonces te termina de ayudar en ciertos obstáculos, en zonas muy sencillas también de tracción y de giro de zona de barro, al ir con tu TKO también te ayuda a que la moto vaya caminando muy despacito y sin apenas trabajar sobre el acelerador, la moto ya va teniendo esa pequeña inercia que es de cero a algo, lo consigues con el TKO. Por tanto, Electric Motion, una marca súper recomendable, para mi gusto y recapitulando, es uno, moto homologada, que no todas las motos triales están homologadas, una moto muy fácil de conducir, una moto muy fácil de mantener y una moto que si tienes bajo nivel te ayuda muchísimo o te estás iniciando en esa primera progresión de conocimiento del trial y tracción y que las cosas fluyan de una forma muy sencilla y si tienes un nivel medio-alto, esta moto ya está ganando campeonato de España de trial. Por tanto, es verdad que requiere un aprendizaje y una experiencia y una adaptabilidad, quizás sería mejor explicado así, para entender la moto con mucha más paciencia, ya que es verdad que las inercias, la forma de conducir es un poco distinta y por tanto también queda demostrado que esta moto tú no te puedes hacer una idea de ella conduciéndola ni 20 minutos ni una hora, necesitas al menos 3-4 días, 3-4 mañanas para empezar a conocer cómo se pilota esta moto, cómo se trabaja con la inercia y descubrir todas sus ventajas, pero sin duda alguna yo creo que a partir de este año 24-25 vamos a empezar a ver más marcas también que se desmarcan con el tema eléctrico y unido las diferencias y complejidades que hay en la homologación de motos nuevas cada vez más restrictivo, pues este tipo de producto empieza a cobrar mucha más importancia, nos deja mejor accesibilidad a la montaña, mucha más conciliación con el resto de personas que están en la montaña también y como os digo, para mi gusto, un 10 Electric Motion por haber fabricado una moto de Trial, por al final en un sector tan pequeño como es el Trial tener un producto tan bueno, tan especializado, también es verdad que es una marca que lleva 10 años de experiencia en todo esto, entonces esos años se han ido anotando, pero tenemos que dar las gracias por tener la alternativa de Trial a un nivel tan bueno como tenemos el Electric Motion independientemente de que nos guste más el dos tiempos, el cuatro tiempos, la inyección o la carburación pero quien quiera tiene un productazo eléctrico y un producto que es verdad que el que lo prueba rara vez vuelve hacia detrás y cuando lo prueba, normalmente también gente de su entorno se anima con un concepto de esto, porque para romper esos paradigmas que tenemos muchos antes de probarla lo que hay que hacer es eso, probarla, subirse y entenderla, así que aquí tenéis lo que os decía la Electric Motion e-Pure Sport, por encima tenemos la e-Pure Race, que sería la que os decía antes que tiene la conectividad, la edición limitada que está por encima que es la Comp, que se fabrica normalmente en el mes de mayo y ahí viene en España unas 10-15 unidades máximo y termino diciéndoos que esta moto tiene bajo el mismo chasis el modelo Escape que tiene una batería de 2,6 kW, un poquito más alta, que da servicio en asiento y tenemos la Escape R, que es como si fuera una moto de trial, pero con más autonomía y asiento, una hora más o menos de autonomía y asiento, entonces te permite hacer ese Enduro Hard Enduro y demás, muy divertido y luego está la versión Sport, también en escape la Escape Sport, que tiene este año unas Michelin aquí unas ruedas distintas como unas ruedas más polivalentes y la gran diferencia de la Escape Sport es que no lleva embrague mecánico, sino que en su lugar lo que lleva la maneta es un freno regenerativo de mano. Una moto súper interesante por polivalencia, que las dos vienen con Yenconet a nivel de Escape y espero que este vídeo se aclare un poco más cómo está posicionada la Electric Motion y en este caso entender también la Sport, que es una moto que para mi gusto es un acierto, porque es una moto que por fin baja de los 10.000 euros, tiene un precio de 9.900 euros, una moto que ya empieza, aunque efectivamente todas las motos ya son caras, recordemos que son motos que se fabrican en muy pocas tiradas, la marca que más motos fabrica estarán fabricando entre 1.500 y 2.000 motos y la que menos no fabrica ni 400. Entonces, bueno, son motos, pero que ya empezamos a ver una paridad entre las motos térmicas y las motos eléctricas a nivel de precio. Un GasGas GP, una Vertio te está costando 9.200, aquí hablamos que por 600 euros más tienes ya una moto completamente homologada de eléctrica. Así que nada, ya sabéis que nos encanta hablar del concepto eléctrico como una cosa que viene como un gran reto, que está encima de la mesa y nos gusta liderar un poco esa conversación. Así que espero que os haya gustado esta IEM ePure Sport.